Niño para ustedes Si Se la vi llorando por la mañanita Hablando mentiras a su madrecita Yo no se que haré, que se irá de mi Dios mio que haré, si le echan de aquí Oye Somos reyes del norte mamá Una noche de tramos con su madre hablé Y en la discoteca a ti la llevé Ya pasado el tiempo empezó a ceder Y a la medianoche yo me la llevé Y a la medianoche yo me la llevé Aquel viejo de él y con su inocencia Allí yo acabé Yo la vi llorando por la mañanita Hablando mentiras a su madrecita A la medianoche yo me la llevé Ay tan bonita Y no nos pedimos así Por la mañanita Ay que triste estás amor Ay tan bonita Y no nos pedimos así Por la mañanita Por la mañanita Yo quisiera aceptar lo que esta noche me ha pasado Tanto amor Tanto amor Tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Tenía para ti Lo hicieron por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Tengo a mi corazón Álzame Que no te tuve Y te perdí Se dice que enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Sin realizar, miro y te digo Y te amo, me dices Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Y tú dijiste que me querías Pero todo era mentira Y yo me quedo aquí bailando Con Cheo y Sorjeza Se dice que enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños junto contigo Se realiza, miro y te digo Perdóname, perdóname Perdóname, yo no te quiero Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Tu hechizo es Lo hechizo, lo hechizo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.